Llevándoles el siguiente video, como Día Celaya y su aventura, un saludo para Isabel en Canadá, todas las madres, que el Señor me las bendiga, especialmente a mi madre Camila Celaya Cuárez. Les deseo muchas bendiciones, el Día de las Madres, que el Señor me las bendiga. El Día de las Madres, que el Señor me las bendiga. Hay una señora conmigo aquí hasta Canadá, a todo el mundo, mandando las cantinas que nos llegan. Un saludo para vos, dice la señora. Estamos en Censuntepeque, Cabaña, llevando los timideos dedicados a todas las madres de todo el mundo. Un saludo para Grisa Guadalupe allá en Jucuapa, allá a la familia Celaya en Jucuapa, y también un saludo para Teresa Licea en San Salvador, que el Señor me la bendiga por ser madre. Y un saludo para todas las madres, que el Señor me la bendiga. Un saludo para Ebrora, a la comandanta con su familia, el Señor les bendiga por ser el día de las madres. También un saludo allá para la familia Andrade, que el Señor les bendiga a esa madre tan bella. A todas las madres, que el Señor me les derrame muchas bendiciones, les deseo muchas bendiciones por ser el día de las madres, de todas las madres, de todo el mundo entero. Que el Señor les bendiga a todos. Yo voy a pedir la madre de Dios para mi hermana. Ah, vaya, también. Sí. Y a usted le puede mandar. Sí, lo mando. También, lo puede mandar a usted. Allí lo va a ver ahí, a todos los que se suscriban al canal Odinia Celaya y Tus Aventuras. Odinia Celaya y Tus Aventuras, que se suscriban a YouTube, allí sale. Amante. 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 Me cantó una de las madres. Que la cantó de el baile de Dios, no. Ahorita no. Ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita. 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 Ahorita, 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 ahorita. Ahorita. Ahorita, 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 ahorita. se queda sin testigos y ese plazo para mi que se cumplió yo desperté muchas mujeres de ladridos y que ninguna la quería a ninguna quería y de que a ninguna quería y de que a ninguna lección fue mi consentida la juguera está aquí siempre en el amor bueno bendiciones para todos que se suscriban al canal bendiciones para todas las madres que el señor me las bendiga